Después de 14 años del asesinato de los sacerdotes diocesanos, en el lugar de la masacre sigue en pie el monumento levantado por la comunidad en memoria de estos ilustres ministros de la iglesia y en el corazón de sus habitantes, el recuerdo de los mensajeros de la paz. En la vía que de convención comunica al municipio de Teorama, poco antes del sector conocido como El Diviso, el 15 de agosto de 2006, los sacerdotes Ramón Emilio Mora y Vicente Rosso, que se trasladaban hasta el municipio de Teorama, fueron interceptados precisamente por personas que les arrebataron la vida, que posteriormente pidieron perdón a la diócesis de Ocaña por este asesinato. En este punto la comunidad de Teorama construyó este monumento como memoria a estos ministros de la iglesia católica que dieron su vida en este punto. El canal comunitario TV San Jorge quiso trasladarse hasta acá para conocer las versiones de la comunidad y también recordar este hecho lamentable donde murieron dos sacerdotes de la iglesia católica. En el corregimiento de las Mercedes, las familias recuerdan a la fecha el asesinato de los sacerdotes y en el lugar de la masacre, donde también murieron dos obreros que se trasladaban con los ministros hasta Teorama, fue levantada una cruz con una estola y al pie del monumento la frase, la muerte de los santos es preciosa a los ojos del Señor. El padre de la sonrisa, así lo llamaban los habitantes de esta localidad al padre Vicente Rosso Bayona, quien laboró por más de cuatro años en la parroquia San José de Convención. El padre Vicente es una persona muy espiritual, muy amigo, muy allegado a todos los hogares de esta comunidad y la verdad que a todos los corregimientos del municipio de Convención, todo el mundo lo quería por su modo de ser, por su testimonio de vida, por ser tan buen consejero, de verdad que si le dedicaba tiempo a la comunidad, a la iglesia. Convención ha sido y seguirá siendo gracias al padre Vicente Rosso, un pueblo lleno de fe. El ambiente religioso aquí en Convención es un ambiente muy bonito, hay gente que vive su religión todavía en esa piedad popular, le encantan las cosas de Dios, sensible al Evangelio y al proyecto de renovación diosesano y parroquial que propone la iglesia a través del proyecto de renovación que a nivel Colombia se ha ido viviendo y que aquí la gente ha respondido a ese proyecto de renovación. Por eso estamos muy contentos y llevo aquí año y medio, me siento muy contento por la respuesta y que la comunidad es muy sensible. Creo que sí. Dios me ha dado este don de gentes y lo he aprovechado para anunciar a un Cristo joven, a un Cristo vivo. Sacerdote de la sonrisa, ¿no? Se reía por todo. Sí, de la sonrisa y sin afanes, sin afanes. Y quedaba bien con todo. Él quedaba en el Guamala, en la Vega, en la Mercedes y con todos quedaba bien y llegaba sin afán. Y con la sonrisa que usted acaba de decir, verdad que todo eso nos lo tenemos en nuestra mente y lo recordamos a cada momento. Gracias al Padre Vicente Rosso Bayona, la comunidad de Convención goza en la actualidad de la emisora Manantial Estéreo, creada para llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la comunidad. Te invito a que hagamos la oración por la paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz. La misión principal fue fundar la emisora junto con la parroquia, con Jaime Pacheco como gerente. Para mí era una preocupación que Convención, tan lindo, municipio grande, con tantos habitantes, pero no tuviera su emisora. Entonces le oré mucho al Señor cómo conseguir la emisora, por la importancia que tiene, para llegar a todos los rincones con el mensaje del Evangelio. Y Dios la concedió. Apenas llegué yo de Cali a un encuentro carismático, oré y llegué y me encuentro con una señora amiga de Jaime. Y me dijo, Padre, hay una emisora que es la emisora de Convención y yo la acogí con mucho cariño. Hemos podido los dos hacer un grupo y con colaboradores, porque es una emisora sin ánimo de lucro, llegar a todos los rincones con el Evangelio. Aún con mucho dolor, habitantes de la zona recuerdan ese día trágico donde perdieron la vida los dos párrocos de Convención y se convirtieron en mártires de la Iglesia Católica. Venían en el vehículo del Padre Vicente, que pertenece a la parroquia de San José, y también querían recoger al Padre de Teorama. Entonces se vinieron e ingresaron por la vía a Teorama y como en la mitad del camino los acorralaron y allí murieron. En la mañana yo lo llamé, yo lo llamé para que nos recogiera, que sí íbamos a ir. Cuando él me dice que ya para Ocaña no, que ya le había salido otra para ir a Teorama a visitar al Padre de Teorama, muy amigos también, y que ya tenía el programa para ir a Teorama con el Padre Ramón. Entonces me dijo que si iba con él, si íbamos a ir allá, que lo esperáramos en la Y, o sea, aquí en toda la entrada aquí de las Mercedes, en la vía San Calixto y Convención, que lo esperáramos ahí. Entonces yo hablé con él, vine el día de mi esposa y ella dijo que tal vez ella no podía ir. Y en fin, que en eso pues se nos pasó el ratico y yo me fui por hacer otras diligencias y no, no me presenté para ir con él. Y pasó así, como a las 11 de la mañana, cuando escuchamos unos disparos, que ya se escuchó. Pero nada de imaginación que podía hacer el Padre, el Padre Moncho y el Padre Vicente. Camino al lugar, Eulímen se movilizó en su carro hasta donde le habían indicado para corroborar lo sucedido observando la trágica escena donde su amigo sacerdote se encontraba tirado en la carretera sin vida. Y sí, llegué hasta el sitio y habían cuatro con él, habían dos padres. El Padre Vicente estaba a la mano derecha, fuera del carro. Y el Padre Moncho también estaba a la parte izquierda, también fuera del carro. Yo no alcanzé a ver los otros dos señores, sí, no alcanzé a ver a ellos. Cuando ya llegó la carroza a recogerlo y eso, fue donde ya sacaron los otros dos del carro. Yo mismo, inclusive yo mismo, los ayudé a subir al carro a ellos, a los padres, y luego los otros dos. Impresionante eso, impresionante. Ellos eran muy agradables y prestaban un buen servicio. La comunidad, la verdad que sí que quedó bastante conmovida. Fue un atardecer de mucho luto. Nos conmovió demasiado, la verdad que sí. La población se sintió bastante dolida. Pues todos quedamos paralizados, lloraban. No comprendíamos por qué estos hechos tan lamentables. Y desafortunadamente murieron. Los perdimos, sí. Una pérdida que aún persiste en el corazón de los convencionistas y en la diócesis de Ocaña. La muerte de estos sacerdotes pastores de la iglesia. Mártires en medio de sus labores pastorales. Mártires en medio de sus labores.